No, 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 no. ¿Quién los quiere? ¿Quién los quiere? ¿Quién los quiere? Hacemos chistes de todos, de los niños, de las personas. Tengo que hablar de la gente mayor, discúlpenme, porque como ya se van, hay que aprovecharnos. Hay que tener un bonito recuerdo. Ustedes no, ustedes están en su plena juventud, ¿eh? Porque también los niños, oye, ¿cómo son huevones, eh? Que los dejen para nosotros, que ya estamos más grandecitos. Nosotros, que estamos más grandecitos, ¿cómo sufríamos antes? Los niños hoy en día, les quita los zapatos, les da fiebre inmediatamente, ¿a poco no? Les da fiebre, y les calma la fiebre con unas gotitas de tempran. ¡Ah! ¡Qué ñoños! Nosotros, cuando éramos chamacos...